Luego de los hechos ocurridos la tarde de este sábado en la refinería Francisco y Madero, en la cúpula del tanque de almacenamiento de gasolina T-89, la Dirección de Protección Civil entablará varios reuniones con la paraestatal para verificar todas las instalaciones y que no se vuelva a suscitar un accidente de esta magnitud, que si bien no pasó a mayores, se pueden prevenir. Así lo dio a conocer el titular de mencionada dependencia, Roberto Chávez Ortega, quien reconoció que en menos de un mes ya van tres siniestros al interior de la refinería. Hemos estado trabajando de la mano y pues los eventos son ahora sí muy furtivos en lo que es la elaboración de, ustedes saben bien, las presiones, las temperaturas que se manejan y pues esto es lo que últimamente tuvimos en el tanque 89, pues la temperatura que se estaba dando y la inyección de gasolina en tanque provocó que se viniera este incendio en el cual pues rápidamente fue controlado por el departamento de contraincendio de la misma refinería. En 20 minutos se controló, nada más, sí, lo que llamó la atención pues fue lo mismo la gasolina, ¿no? Pero ahí se ve el actual y la capacitación de la gente. Nosotros no quisimos que se tocara el tono de evacuación porque íbamos a provocar pues mayor riesgo a la población al salirse. Siempre vimos que estaba dentro, interno, estaba controlado, no había necesidad. Estuvimos el apoyo de las fuerzas federales, tanto de Marina como del Ejército, de la Policía Acreditable y estuvimos manejando la situación desde adentro. Ante estas situaciones de riesgo, Chávez Ortega señaló que se invitará a la población que vive en los alrededores del centro de refinación para que se capacite y sepa qué hacer en caso de que pase un accidente como lo ocurrido el fin de semana. Estamos trabajando y vamos a seguir haciendo porque hemos estado platicando de desarrollar temas, inclusive vamos a invitar a la población para que nos acompañe a estas capacitaciones y sobre todo tengan la orientación y qué es lo que se debe de hacer en estos casos, cuáles son los canales de información y sobre todo nosotros no vamos a titular cuando veamos que hay riesgo a la población civil. Nunca se ha lastimado a nuestros vecinos, a nuestra gente y eso es una de las cosas que nos está pidiendo mucho el presidente. Primeramente se va a guardar a la población y en segundo serían los fierros. Sí, vamos a hacer, te digo, en una capacitación interna vamos a participar, vamos a intercambiar, pero sobre todo queremos que la población aledaña a la refinería esté bien informada, tenga los conceptos, cuáles son, por qué son las elevaciones del fuego, por qué son las emisiones. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9